Música Ya se encuentran en nuestra avenida Mitre Jardín de Infante número 9 Copito de Algodón Jardín de Infante número 99 Sagrado Corazón de Jesús Jardín Municipal número 1 Mis Pimpollos Jardín Municipal número 2 Mundo Feliz Jardín número 129 Besitos de Mil Jardín 209 del Aire Y lo vamos recibiendo con un fuerte aplauso A los Jardines de Infante de la ciudad de Cronomira Fuerte, fuerte los aplausos Para el Jardín de Infante número 9 Copito de Algodón, fuerte los aplausos para los más pequeños de la ciudad de Cronomira Siendo parte de este nuevo aniversario de la ciudad de Cronomira Cronomira está cumpliendo 129 añitos Lo estamos festejando Con toda la familia clonomirense Feliz cumpleaños ciudad de Cronomira Y ellos Querían estar presente también Los Jardines de Infante de nuestra ciudad Y de zonas vecinas Que hoy nos acompañan Ya se encuentra frente al palco oficial El Jardín de Infante Número 9 Copito de Algodón Como así también Se está aproximando al palco oficial El Jardín de Infante Número 99 Sagrado corazón De que se oferten los aplausos Los Jardines de la familia clonomirense Los recibimos con fuerte aplausos A los Jardines de la ciudad de Cronomira También ya se encuentra frente a nuestro escenario Los Jardines Municipales de nuestra ciudad Jardín Municipal número 1 Mis Pimpollos Jardín Municipal número 2 Mundo Feliz Los Jardines Municipales 1 y 2 También frente al palco oficial Fuerte los aplausos Jardín Municipal número 1 Mis Pimpollos Jardín Municipal número 2 Mundo Feliz Recibimos también A los Jardines de Infante Número 129 Besitos de Miel Gracias por venir Al Jardín 209 de Laive Que se suman a los festejos de nuestra ciudad Que lindo cartel Feliz Tople Ciudad de Cronomira Que hermoso cartel Que ha visitado Los Jardines Municipales Fuerte los aplausos para los pequeños Que traen toda la alegría Todo el brillo Con todos sus trajes Que lindo festejar Acá el cumpleaños de la ciudad de Clodomira Jardín número 129 besitos de miel Y Jardín número 209 de Laive Gracias por venir Feliz cumpleaños le dicen ellos a la ciudad de Clodomira Que lindo el colorido de los más pequeños Que lindo el colorido Ah mira vos Esa Acompañamos con un poquito de palma Ahí estamos Y los más pequeñitos Y los papás también acompañando Siento parte Siento parte de los festejos Este nuevo aniversario de la ciudad de Clodomira Ahí estamos Vamos Vamos a bajaritos a bailar Los joven se atarán El mayor se moverá Chuchuchuchuchu Ya hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chuchuchuchu El piquito es de mover Y las plumas de acudir La colita es de mover Chuchuchuchu Las rodillas volcarán Los pañitos volcarán Y volarán Es mi alma empieza A bailar sin parar Vamos a bajaritos a bailar Saluden chicos Saluden Ahí estamos Salveando los más pequeños Cuantos chicos De los distintos jardines De acá Y de la ciudad de Clodomira Que nos visitan también Gracias por ponerle Este colorido especial A este Desfile Por el cumpleaños De nuestra ciudad Fuerte los aplausos Renovamos los aplausos Para los pequeños Que dicen Presente De esta manera Todos los pajaritos Están de fiesta Vamos a bailar Cuando pequeños Y ahora Una vez más Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chuchuchu Para un pajarito ser Que hay que bailar De bailar Que todo el mundo alegre Chuchuchu Con cuanta sonrisa Los chicos Vamos a escudir La colita es de mover Chuchuchu Ahí está ¿Qué es eso? El agradecimiento A todas las familias Porque sabemos Que detrás de todo esto Hay un gran esfuerzo También a las maestras Felicitamos Y gracias por estar Hay que recibirlo Con un fuerte aplauso A los más pequeños Eso Vamos a acompañar Con un poquito de palma ¿Eh? También Los acompañan Clodomira Tea También Nos acompañan A nosotros En esta mañana Gracias por estar En el cumpleaños De la ciudad De Clodomira Fuertes los aplausos Para Clodomira Tea Fuertes los aplausos